Está dormida todavía, está perfecto, está perfecto, vamos a tocarle la ventana Eran unos locos con máscara ¿Unos locos con máscara? ¿En serio? No me lo creo No, 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 espérate, ya no le pegues, ya no le pegues Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal Estamos en una nueva historia, en un nuevo capítulo de Brookhaven El día de hoy, como pudieron haber visto en el título del video, vamos a molestar a mi novia Bueno chicos, aún no es mi novia, pero sí es mi novia, pero ella todavía no sabe Como todas las citas me han salido mal chicos, yo creo que la voy a molestar Tal vez a ella le va a gustar que la molesten o no sé No estoy seguro si sea una buena idea o no, pero tengo que hablarle a un amigo para que me ayude a molestarla Muchos me pidieron que volviera a hablarle a mi amigo el bombero loco Y es lo que voy a hacer, voy a hablarle a mi amigo el bombero loco A ver si me ayuda a molestar a Cori chicos A ver, ya le estoy marcando al bombero loco chicos Su número es 555-888-222 El saldo de su amigo se ha agotado Chicos, no traigo saldo Espérenme, déjenme, le pongo saldo y ahorita le vuelvo a marcar al bombero ¿Hola? Sí, amigo bombero loco Sí, ¿qué pasó? Oiga, oye, ¿me puedes ayudar a hacerle unas travesuras, a molestar a la que quiero que sea mi novia? ¿Te acuerdas que comimos con ella en una cena? Ah, sí, sí ¿Me ayudas? Sí ¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa? Sí ¿Vienes a la mía o yo voy a la tuya? Yo ya estoy a la tuya Oye, qué rápido eres, bombero Se ve que casi no haces muchas cosas, ¿verdad? Mira, ya me peiné el pelo como tú, rojo Órale, te quedó muy bien, ¿eh? Oye, ¿por qué yo sigo hablándote por el celular si ya te tengo aquí al lado? Ah, caray Bueno, bombero, te explico el plan, ¿ok? Ven, ven, métete porque no te vaya a ver Cori, corre, corre, corre Te cuento cuál es el plan Como mis citas han fallado muchísimo, he planeado hacerle algunas bromas a Cori ¿Estás preparado? Sí Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es espiarla para ver qué está haciendo ¿Ok? Vente, córrele Ay, ya, por favor, siempre es un batallar contigo, amigo bombero loco Vamos a espiarla, vamos a ver si ya se levantó Tal vez está haciendo su café o algo Siempre hace su café en las mañanas No es que yo le espie, no creas que yo soy así No, 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 para nada, para nada Pero, pero me imagino Vente, amigo bombero loco Ya voy, ya voy, ya voy Bueno, pero qué clase Pero cómo te arrastras tú, de verdad Tal vez todavía está dormida, pero si ya son las 2 de la tarde Es muy floja, amigo bombero No sé si quiero una novia tan floja No la veo, no la veo Me voy a fijar por esta otra ventana, amigo bombero loco ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! Sí está tomándose un café, te lo dije, te lo dije ¿Qué te pasa, amigo bombero loco? Vean cómo viene mi amigo, pero estás muy loco Este amigo, ya la viste tú, amigo bombero Está tomando café, vean, 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 vean Espero no voltee, espero no voltee ¡Ey, ey, ey! ¡No te asomes así! ¡No te pon enfrente! ¡No! ¡Ay, no! Tú vas a hacer que todo me salga mal ¡Qué bárbaro! Amigo bombero loco, de verdad Ahora está comiendo donas A ver, vamos a ver qué más hace Amigo bombero, ve, ve, ve Creo que va a dejar su café ahí Creo que va a dejar su café ahí ¿Sabes qué podemos hacer primero? Ha dejado su café en la barra Vamos a quitárselo para que se espante ¿Sí? ¿Te parece? Creo que se ha ido para arriba, para su cuarto Te tengo una misión ¿Puedes ir por el café? Corre, corre Eh, Cori se fue para arriba de las escaleras Creo que está en su cuarto Rápido, tráelo, tráelo, tráelo Te quedan tres, dos ¡Apúrate que ya baja! ¡Sí! Mi amigo el bombero loco logró su misión ¡Ey, no te lo tomes! ¿Qué te pasa? Amigo bombero, tú quédate allá con la taza de café Me voy a meter para ver qué dice Espero que no me vea, espero que no me vea Me voy a poner por acá A ver qué es lo que dice Ok, chicos, ya estoy aquí tirado Aquí no me va a ver Vamos a ver cuál es su reacción cuando no vea el café ¡Ay! Me voy a terminar mi tacita de café ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué me está pasando? ¿Me estoy volviendo loca o qué? ¡Ay, no sé! Yo creo que traigo mucho sueño Mejor ya me voy a ir a dormir ¡Uy, chicos! Salió a la perfección la broma Antes de que nos descubra Ya nos salimos de aquí ¡Amigo bombero! ¡Sí! Salió perfecta la broma Con tu camión de bomberos Me voy a subir a la parte de arriba Para espiarla Y echarle luz con esto Y la vamos a espantar ¿Entendido? Ok, ok Acércame el camión de bomberos a la casa Vamos, vamos, vamos ¡Ay, no, chicos! Mi amigo bombero no me ayuda en nada Yo creo que por aquí sí puedo Miren Por aquí puedo ¡Ay! Por aquí voy a subir ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no! Me caí ¡Ay, no! F F en comentarios Ok, de aquí voy a saltar hacia el balcón Y la vamos a poder espiar desde acá Una, dos Ya estamos aquí en el balcón ¡Vean, vean eso! ¡Ay, no! Le estoy echando luz en los ojos ¡Ay, qué onda! Algo me molestó ¡Ya se despertó! ¡Ay, no! Ya se levantó Ya se levantó Me tengo que ir de aquí Me va a ver, me va a ver, me va a ver ¿Quién anda ahí? ¡Oh, no, no! Creo que ya me vio Creo que ya me vio ¡Corre, corre, corre, Lukey! ¡Corre, Lukey! ¡Corre, Lukey! ¡Uy, uy! ¡Uy! Me alcancé a escapar Creo que sí Esto está muy complicado Molestar gente está difícil Amigo bombero Vamos a volver a molestarla Creo que de nuevo ya no sospecha Logramos escaparnos por primera vez No nos ha descubierto Y se me ha ocurrido que Con estas máscaras de la purga Vamos a espantarla ¿Qué te parece la idea? Muy bien Bueno, después lo más seguro Es que me hable por ayuda o algo Y yo te atrapo a ti Para que ella diga ¡Ay, Lukey! ¡Qué buena gente eres! ¿Qué te parece? ¡Perfecto, perfecto! Así es como haré que sea mi novia ¡Añaca, añaca, la matraca! A ver, tienes que hacer lo siguiente Bombero Loco, ¿ok? Esto solamente los que saben parkour Lo pueden lograr Por aquí ¡Uy! Y luego por acá ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí está! ¿Y mi amigo? ¡Oh! ¡Eres perfecto! ¡Está dormida todavía! ¡Está perfecto, está perfecto! Vamos a tocarle la ventana Hay que tocarle la ventana Y después que nos vea y después que nos vea y corremos ¿Entendido? Ok, ok, tocale ¡Toc, toc, 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 toc ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Quién la da? ¿Quién la da? ¡Es un ladrón! ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre, amigo bombero! ¡Corre, corre, corre! ¡Que nos va a atrapar! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡Uf! Creo que no nos vio ¿Y mi amigo el bombero? ¡Ay, no! Siempre me pone las cosas bien complicadas ¿Dónde estará? Bueno, espero que no lo hayan atrapado Amigo, lo hicimos perfecto Vean, ahí está en la ventana Está hablando por teléfono ¿Me estará hablando? ¡Me está hablando, me está hablando! ¡Te dije que me iba a hablar! Bueno, sí ¿Qué pasa, Cori? ¿Qué pasa? ¡Es que venía a mi casa, Loki! ¿Qué pasó? ¡Uno ladrones a mi casa, Loki! ¡Eran unos locos con máscara! ¿Unos locos con máscara? ¿En serio? ¡No me lo creo! ¿Quieres que vaya a ayudarte? ¿Tienes miedo? ¿Estás sola? Sí, tengo mucho miedo ¡Luki, ven conmigo! Voy para allá Voy para allá No te preocupes Yo te voy a cuidar Yo te salvaré Necesito que me ayudes Con la última misión, ¿ok? Ok Tienes que ir Meterte en la casa Y después yo te voy a corretear Te atrapo en la calle Para que Cori diga ¡Ah, me salvaste, Loki! ¿Ok? ¿Entendido? Entendido Muy bien Espérate unos 5 minutos Y entras Ya voy corriendo a casa de Cori Ya voy corriendo a casa de Cori ¡Ding dong, ding dong! ¡Luki! ¡Ay, estás llorando! ¡No! ¡Luki, Loki! Se va a tener unos ladrones A mi casa anoche Parecía loco ¡No me lo creo! ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Cómo hay gente tan loca aquí En esta ciudad, verdad? No te preocupes Ya estás a salvo Ya revisaste la casa Que no haya nadie por aquí Ya no llores Ya no llores Todo va a estar bien Yo te voy a cuidar Yo te voy a cuidar Es lo que te digo Confía en mí ¿Confías en mí? No, ya no te preocupes Mira Te voy ¡Ay, ya te tiraste! Yo te llevo arriba a tu cama Yo te protejo Yo te protejo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué está pasando? ¡Ay! No cabe Tu corona pega aquí ¡Ay! Estás pesadita Tenemos que revisar la casa Que no esté en ningún lado Porque esos locos A veces se meten Por las ventanas Y se esconden A ver, a ver, a ver ¿Qué tienes por acá? ¿Le podemos pegar con el trapeador? ¿Qué? ¿Con el trapeador? ¿Crees que sea buena idea? Con un martillo Con un martillo Con un martillo Préstame tu martillo Sí, con ese martillo Ándale Así, así Exactamente así ¡Tómala! ¡Tómala! Así le voy a hacer ese ladrón ¡Tómale! Oh, espérate, espérate No, sí Sí, sí, sí Dámelo, dámelo Listo, perfecto Ya lo tengo Con esto vamos a tener Tú vente detrás de mí ¿Ok? Ok, Lucía Vamos a investigar la casa Sí, mucho cuidado Vamos a investigar este cuarto Ok, aquí no hay nada ¿Cómo era la máscara? ¿Sabes? Sí, era una máscara blanca Como la purga ¿Máscara blanca? ¿Como la purga? Debe ser un loco muy loco Así es que vamos a tener mucho cuidado ¿Iran dos? ¿En serio? Madre mía Ay, ya no se puede confiar en la gente de esta ciudad A ver aquí Ok, aquí no hay nada Oye, creo que la casa está limpia ¿Qué otro cuarto falta de revisar? La lavandería Ok, ¿solo falta la lavandería? Sí Ok, muy bien Ok, muy bien Vamos a revisar ahí Y... ¿Quién está de ahí? Yo ya me metí en todas primero Métete tú ahora No, Lucía Me da miedo Ok, ok Yo me meteré a revisar Aquí está Aquí está Corre, loco Corre, corre, Cori Corre Digo, yo te iba a ayudar ¿Verdad? Bájate, bájate Aquí quédate Aquí quédate, Cori Está encerrado en la parte de arriba No puede hacer nada ¿Ok? Yo lo voy a atrapar Tú no te preocupes Ladrón, ven acá ¿Qué te pasa? Shh, shh Ey, ey, ey Se quedó abajo Se quedó abajo Ya, ya Deja de actuar Deja de actuar Ven aquí Ven aquí Listo, listo Hazte como el desmayado Como que te golpeé bien fuerte ¿Ok, amigo? Ahí está, ahí está Perfecto Anda muy suelto Ok Perfecto Actúas excelente, amigo Actúas excelente Todo, Wango Excelente Muy bien, muy bien Cori, Cori Ya lo tengo Ya lo tengo Cori, ¿dónde estás, Cori? Aquí estoy escondida ¿Dónde? En el pino En el pino Tienes mucho miedo Mira Ya está todo, Wango Le di un buen golpe en la cabezota No, no, no Ya está No, no, no Está bastante noqueado No, no No, no Espérate Ya no le pegues Ya no le pegues No, no, no Espérate Espérate No, no, no Tal vez está muy feo Mejor yo me lo llevo Yo me encargo, Cori Yo me encargo, Cori Ahí nos vemos De rato regreso No te preocupes Muchas gracias por tu ayuda, amigo De nada Bueno, ya me voy Ahí quédate en tu casa Creo que nos salió a la perfección Vamos a quedar muy bien parados Y ahora sí Yo creo que ya con esto En el siguiente capítulo Podrá ser mi novia Ahora sí, chicos A ver Vamos a regresar con Cori Porque ella debe estar muy contenta Porque ya acabamos con el ladrón Cori, listo Ya quedó Gracias, Lucky Te tengo un regalo Oh, tienes un regalo A ver ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, rosas Sí, por haberme defendido De ese loco ladrón En esta ciudad hay gente Muy loca, Cori Pero no te preocupes Mandi Lo raro es que eran dos locos Es cierto Queda uno suelto, ¿verdad? Oh, no Qué miedo Si regresa, Lucky No, no, no No te preocupes Ya no va a volver De seguro va a ver Cómo quedó el otro compañero Y no regresa Si algo pasa Ya sabes que me puedes hablar A cualquier hora Bueno, me voy a mi casa Gracias por las flores Uy, chicos Salió excelente Vean, hasta traemos rosas Perfecto Primera vez que me sale algo bien Excelente Chicos, ¿ustedes qué creen? ¿Que haya sido una buena estrategia o no? Espero que nunca se entere De que era yo Y que todo fue un plan Ay, no Ya me estoy poniendo nervioso Bueno, chicos Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado No olviden dejarme un buen like Suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan de ningún video No me rollo más Ya saben que los quiero un montón Y que nos vemos muy pero muy pronto En un nuevo video Chicos Voy